Noticias La Lupa Araucana, el primer noticiero de televisión virtual del departamento de Arauca, a través de nuestro canal de YouTube y Facebook La Lupa Araucana, y nuestra página www.laluparaucana.com, transmitiendo desde la capital de Arauca. Esto es Noticias La Lupa Araucana. Buenas noches, bienvenidos a una nueva emisión de su noticiero La Lupa Araucana. Los invitamos a ver los titulares. La campaña campal se convirtió en la intervención que hizo la policía en el sector de la Mediagua. Los uniformados fueron recibidos a piedras. Autoridades de Arauca ofrecieron recompensa para las personas que suministran información durante los días del paro armado por el ELN. 30 millones de pesos ofrecieron. 30 puestos de control serán ubicados por las autoridades durante el paro armado. También sobrevolarán las vías del departamento de Arauca. En los próximos días realizarán operativos en contra de los carrucheros en el municipio de Arauca. Deben de respetar los espacios públicos. Migración Colombia expulsó cuatro personas de nacionalidad venezolana. Otras cuatro fueron deportadas por estar ilegal en Colombia. Por fin cayó alias Cachama, jefe de la red de sicarios de la guerrilla del ELN. El operativo fue en coordinación con la policía de Boyacá. Autoridades implementarán más la seguridad ciudadana en el municipio de Arauca. Asamblea Departamental respaldó los operativos en el malecón. Ejército Nacional entregó balance de los últimos operativos en el departamento de Arauca. Busca golpear los frentes de la guerrilla. En una batalla campal se convirtió la intervención de la Policía Nacional en la media agua en Arauca. Vendedores denunciaron atropellos por parte de los uniformados. En una batalla campal terminó la intervención de la Policía Nacional en el sector de la media agua del municipio de Arauca. Vendedores y habitantes del sector denunciaron el atropello de las autoridades. Aquí hay un disturbio porque no quieren dejar trabajar a los venezolanos. Entonces los policías llegan aquí a quitarle la mercancía y a insultar a uno y humillar a uno. Aparte de eso, no respetarle los derechos humanos al ciudadano. Dónde se le ve la cara al alcalde de Arauca, que den la cara, así como fue a pedir voto a los venezolanos, que den la cara al alcalde de Arauca. Aquí lo que hay es gente trabajadora, aquí lo que hay es gente venezolana que están pasando trabajo en Venezuela y vienen a trabajar. Según la comunidad del sector, la policía los atropelló por quitarle su mercancía. Demasiada agresión, nos agreden, como que si fueran unos animales. Vengan sanamente, pero nos agreden, nos pegan a nosotros las mujeres. En el lugar también se encontraban niños y las autoridades no respetaron sus derechos. Nosotros venimos puras madres, casi todas solteras a trabajar acá. Dejamos a nuestros hijos solos allá. A veces nos los traemos. ¿Para qué? ¿Para que pase esto? Para que nos agredan. Venimos por necesidad. Porque si hubiese un buen sueldo allá, nosotros no tuviéramos necesidad de venir para acá. Yo soy profesional, yo soy licenciada en educación inicial. Una persona que no tiene nada que ver con las ventas ambulatorias de la Mediagua resultó agredido por las autoridades. Me atacaron porque yo venía para aquí, para mi rancho, porque vivo acá. Por eso me atacaron y me agarraron, que yo era una gonorrea de los que estaba protestando. Que los dejara hacer lo que ellos quisieran porque ellos eran militares y para eso les pagaban. Esa era la autoridad. Esa era la máxima autoridad. Por eso me pegaron. Y aquí en el rancho donde yo vivo yo venía para ahí, me agarraron entre cuatro y me golpearon con la gonorrea. Me agarraron a golfe y me metí. Y me pegaron, me sacaron arena. Por eso es que yo trabajo aquí, yo vivo acá, yo soy canoero. Una mujer de nacionalidad colombiana que vende también sus productos denunció que por la falta de empleo trabaja con productos de contrabando. Es empleo que hay en el departamento de Aroca y no solamente en el departamento de Aroca, sino al nivel nacional. Y esa es culpa de qué? Del Estado colombiano. Si ellos quieren que uno trabaje, tenga empleo. Toda la gente que vende aquí, vende aquí, no son venezolanos. Aquí vemos gente colombiana. Falta de desempleo, de una oportunidad. Eso es lo que pasa aquí. ¿Qué hicieron? La gente mete hojas de vida para reforzar empleo y todo eso. ¿Y qué hacen? Y se la voltean a mí. Hay gente esperando empleo. Entonces, ¿cómo quieren que uno trabaje, que uno se sostenga con su familia? Si uno está a falta de oportunidades. Los enfrentamientos se prolongaron por más de tres horas en el sector de la Mediagua y el Mirador del río Arauca entre la comunidad y la policía. Hasta 30 millones de pesos ofreció el gobierno de recompensa para las personas que suministren información y se dé con la captura de cualquier atentado durante el paro armado del ELN. Por el paro armado anunciado por la guerrilla del ELN en todo el territorio colombiano, el gobernador de Arauca convocó a un Consejo de Seguridad Extraordinario para tomar algunas medidas de seguridad durante los tres días. También se anunciaron recompensa. Primero queremos decirle a nuestro amable, a nuestros habitantes, a nuestro departamento de Arauca, es tener tranquilidad, seguir desarrollando nuestras actividades normalmente. Gracias a nuestra fuerza pública, a nuestro ejército, a nuestra policía, a nuestra armada, se está haciendo un trabajo interinstitucional, como ustedes escucharon, a cada uno de los comandantes. Y eso nos va a permitir poder desarrollar nuestras actividades, no solo durante el fin de semana, sino durante siempre. Nosotros, durante los días pasados, se presentó un hurto en las inmediaciones de Betoyes y Corocito, tengo entendido, de un comerciante de Arauca. Ya se tomaron las medidas correspondientes, ya mi general Tralaviña dio la información sobre las medidas que se tomaron aquí, pero decirle a la gente que puede salir tranquilamente, que pueden desarrollar sus actividades completamente normal, que vamos a seguir nuestra agenda conforme la tenemos establecida. Las autoridades del departamento de Arauca ofrecieron hasta 30 millones de pesos de recompensas para las personas que suministren información durante el paro armado. Dentro del Consejo de Seguridad, que se dio hace aproximadamente un mes larguito, se tomó la decisión, por intermedio de cada uno de los miembros del Consejo de Seguridad, que se ofrecen hasta 30 millones de pesos para las personas que den con el paradero de los actores materiales o intelectuales de los que alteran el orden público. En este caso, también cobija, en el caso del paro que se presenta durante el fin de semana, pues por supuesto los 30 millones de pesos siguen la recompensa para quienes suministren información, de modo que podamos evitar que se presenten hechos lamentables sobre las vías o sobre todo acciones terroristas en las vías del departamento de Arauca. El primer mandatario de los araucanos también rechazó el asesinato de una docente en la capital araucana. Rechazar estas acciones, como fue el asesinato de una de las docentes que había sido recientemente nombrada en la institución educativa Santa Teresita. Decirle que nuestras autoridades están adelantando toda la inteligencia respectiva para dar con los actores intelectuales y materiales de este asesinato. Es por eso que, como gobernador del departamento de Arauca, le hago un llamado a toda nuestra población a que si tenemos diferencias de índole personal, sentimental o de alguna, podamos darle un manejo diferente. Pero no podemos permitir en nuestro departamento que se sigan presentando actos como el que sucedió durante el fin de semana. El gobernador de Arauca, José Facundo Castillo, aseguró que las autoridades darán con la captura del responsable del asesinato de la maestra. Esperamos que den con la persona responsable de este hecho y que la ley se le aplique conforme está establecido para que responda, porque no podemos seguir permitiendo que sigan asesinando a nuestras mujeres. En este momento, la víctima fue una mujer y, por supuesto, vamos a adelantar todas las gestiones que sean pertinentes para dar con la captura de la persona responsable. Las autoridades del departamento de Arauca se encuentran en máxima alerta por el paro armado anunciado por tres días de la guerrilla del ELN. Con 30 puestos de control del Ejército Nacional, garantizará la seguridad en las diferentes vías de Arauca. También utilizarían las aeronaves tripuladas. El comandante de la Fuerza Tarea Quirón rechazó el panfleto de la guerrilla del ELN, donde anuncia un paro armado de tres días y a la vez aseguró que estos subversivos solo le causan daño es a la población civil. Lo primero que quiero expresar de este panfleto y este comunicado que sacó estos terroristas del ELN es que es un atropello con nuestra población civil. O sea, aquí a nadie más van a afectarse sino a nuestro pueblo araucano. Es a los comerciantes, a los transportadores, es a nuestros dueños de finca que necesitan la vía para movilizarse a los que van a afectar. Ante esto, las fuerzas públicas ya con anticipación tomamos medidas claras y contundentes. Por ejemplo, nos hemos reunido de manera permanente para establecer esos históricos que han hecho durante los paros anteriores. Y hemos dispuesto por parte de la Fuerza Pública, especialmente nuestro ejército, ubicación de tropas en una gran cantidad. Les comunico que he suspendido el reentrenamiento de las tropas, que es un 30% que mantienen el reentrenamiento. La suspendí para poderse utilizar ocupando esos espacios que históricamente han sido empleados para afectar a nuestra población civil. El comandante de la Fuerza de Tarea Quirón General, Arnulfo Traslaviña, manifestó que se ubicarán más de 30 puestos de controles en las diferentes vías del departamento de Arauca. Hemos articulado con la Policía Nacional unos retenes o puestos de control coordinados con ellos. Vamos a tener más de 30 puestos de control en todas las carreteras principales del departamento. Algunos de ellos acompañados de nuestra Policía Nacional, otros solamente de ejército por las condiciones o los lugares donde vamos a estar. De igual manera, le he solicitado a la Fuerza Aérea el empleo de los ART. Es una herramienta muy valiosa que mantiene o que puede ser utilizada de manera silenciosa y prácticamente va filmando todos los eventos que suceden en las carreteras. Lo vamos a utilizar al 100%. También la Fuerza Aérea se comprometió a adicionar algunas horas para poder ser empleadas estas aeronaves remotamente tripuladas. Y nuestra Policía Nacional, de igual manera, va a apoyar con los helicópteros que están acá para estar sobrevolando estas áreas. Y de igual manera, los helicópteros de nuestro Ejército Nacional disponibles al 100% para eso. El alto oficial dio a conocer que si los transportadores requieren las caravanas escoltadas, lo harán con los miembros de la Fuerza Pública. Queremos decirles que si es necesario, si los transportadores, los comerciantes piden ser escoltados en forma de caravana, totalmente disponibles para hacerlo, utilizando nuestro plan Meteoro, que tenemos tres pelotones totalmente disponibles para este evento. Entonces, yo quiero finalmente decirle algo muy importante a nuestro pueblo. Y es, les agradezco profundamente si ustedes, a través de una llamada o algo, nos ayudan a anticipar un hecho terrorista por parte de estos bandidos del ELN. De tal manera que es un mensaje de esperanza que quiero mandar a todo el pueblo araucano. No nos podemos dejar intimidar de estos bandidos. Para eso está la Fuerza Pública y el compromiso total está en nosotros, los que estamos portando en este momento el uniforme y que estamos prestando el servicio acá, en nuestro departamento de Arauca. Por último, señaló que los 30 puestos de control estarán sobre los ejes viales de esta región del país. Ustedes los van a identificar fácilmente, ya está establecido, ya está, como le dije, donde ha sido históricamente estos eventos, ahí vamos a tener tropas visibles y algunas no visibles, porque queremos, pues obviamente, afectar a estos bandidos que pretendan perturbar la tranquilidad de los araucanos. Con todas estas medidas de seguridad, lo que busca la Fuerza Pública y Policía es de garantizar la seguridad en todas las carreteras del departamento de Arauca durante el fin de semana. Administración Municipal intensificará los operativos contra el transporte ilegal, como las carruchas. Buscan ponerlos en cintura por los accidentes causados. La Administración Municipal de Arauca se reunirá con todas las autoridades del municipio capital, con el fin de contrarrestar el transporte ilegal, como son las famosas carruchas. No podemos llegar como Administración Municipal a improvisar, y ha existido por parte del alcalde de Arauca, Edgar Tuarte, toda la voluntad en contrarrestar, en acabar con estos problemas que nos están aquejando a los araucanos, al municipio de Arauca, a la ciudad de Arauca. El día de hoy, en la tarde, en la Brigada 18, cada autoridad, Policía Nacional, Ejército, Migración, Colombia, la Unidad de Salud, Secretaría de Gobierno, Alcaldía, nos vamos a reunir para organizar esa actividad, esa jornada que nos va a permitir agarrar estas carruchas y cautar estas carruchas, llevarlas a la inspección de policía, porque están violando el espacio público. El alcalde del municipio de Arauca, Edgar Fernando Tobar, aseguró que no se aplicará la norma de tránsito porque no existe convenio entre el Instituto de Tránsito y la Policía. No vamos a aplicar el norma de tránsito, porque no hay un convenio entre la Gobernación y la Policía de Tránsito. Entonces, vamos a tomar acciones. Hoy se define, hoy a las 2 de la tarde, en la Brigada 18, cómo vamos a participar las autoridades, la institucionalidad, la legalidad, para atacar este flagelo de las carruchas. ¿Cuándo las vamos a incautar? ¿Qué día? ¿A qué hora? ¿A dónde las vamos a disponer? Y, pues, tomar las acciones legales, porque es un mal que está afectando al pueblo araucano. El burgomaestre manifestó que el municipio de Arauca se encuentra invadido de muchas problemáticas con los migrantes, como invasión de espacio público y hasta la inseguridad. Muchos problemas tenemos nosotros, espacio público, inseguridad, los migrantes venezolanos, la doctora Loida Nieves, la representante de Migración Colombia, aquí en el departamento de Arauca, está haciendo un trabajo con mucha responsabilidad. Hace pocos días ella capturaron con la Policía Nacional cuatro venezolanos delincuentes, fueron expulsados del país por territorio de la Guajira. Entonces, aquí demuestran que se está trabajando en esto. Constantemente ellos están haciendo jornada de verificación de la legalidad de la permanencia de esos venezolanos. Los están deportando, los están expulsando del país. Es un trabajo que estamos haciendo en equipo. En los próximos días se realizará operativos con Migración Colombia para verificar qué persona de nacionalidad venezolana se encuentra ilegal en Colombia. Los invitamos a una pausa para ver nuestros comerciales y ya regresamos. Plan de Desarrollo 2020-2023, así todos ganamos. Vamos a construir un plan de desarrollo para todos. Te invitamos del 10 de febrero al 23 de febrero a participar en tu comuna o corregimiento de estos encuentros del alcalde con la ciudadanía. Arauca merece saber que la amamos. Alcaldía de Arauca, así todos ganamos. Llegó la segunda edición de la Maratón Travesía Zumbaik. Este 21 y 22 de marzo en la capital araucana. Viviremos el Zumbaik Arauca 2020. Ruta Llano Adentro y sus retos Kunaguaro, Chigüire y Morrocoy. 13 millones de pesos a repartir. Se premian los cinco primeros puestos de cada categoría. Instricciones abiertas en los puntos autorizados. Mayor información en el 317-680-4286. 317-811-6813. Y en nuestras redes sociales. Zumbaik Arauca 2020. Ruta Llano Adentro. Es para vivirlo, disfrutarlo y sufrirlo. Los criminales suplantan su identidad para cometer delitos. Suplantan sitios web para robarle su dinero. Y buscan estafarlo de cualquier manera. Ingrese siempre a sitios web y aplicaciones confiables. Proteja sus datos personales. Solo haga transacciones desde un computador seguro. Sea prevenido en la web. Navegue seguro y sea muy responsable. Reporte su caso en Adenunciar. O desde su celular al 122. Fiscalía General de la Nación. Una fiscalía de la gente. Por la gente y para la gente. 4 personas de nacionalidad venezolana fueron expulsadas porque se encontraban delinquiendo en Arauca. Los operativos continuarán en esta zona de frontera. Migración Colombia y las autoridades del municipio de Arauca realizaron una intervención en la Laguna de la Madre Vieja, donde se encontraban 4 personas de nacionalidad venezolana cometiendo algunos delitos. En trabajo articulado con las autoridades del municipio de Arauca, con la Secretaría de Gobierno Departamental, la Secretaría de Gobierno Municipal, la Fuerza Pública en pleno como fue Policía Nacional, hicimos una intervención en la Laguna de la Madre Vieja. Allí se evidenció por algunos llamados que hizo la comunidad de este sector, que algunos ciudadanos pues estaban allí cometiendo actos ilícitos como consumo de estupefacientes y algunas prácticas sexuales en el sector. De ahí se procedió, en conjunto con la policía, pues a poner a disposición de Migración Colombia, encontrando que eran 4 ciudadanos venezolanos, los cuales, de manera discrecional por parte de Migración Colombia, se tomó la decisión de expulsarlos del territorio por una frontera diferente a la del puente José Antonio Páez. Igual, en la semana anterior, el día jueves, tuvimos la deportación de 3 ciudadanas que habían puesto a disposición desde el municipio de Tame. Estamos trabajando articuladamente con la Fuerza Pública, con las entidades territoriales en aras de mitigar a estos ciudadanos venezolanos que vienen en aras de cometer o de violar o de vulnerar la tranquilidad en nuestro municipio. Según Loida Nieves, jefe de la Oficina de Migración Colombia en Arauca, se realizaron algunas valorizaciones a mujeres que, al parecer, estarían cometiendo algunos delitos con menores de edad. En cuanto a esta situación, Migración Colombia hizo una valoración con respecto a estas ciudadanas que venían ya documentadas por parte de la Policía Nacional y que traían un historial delictivo como hurtos. Migración Colombia entró a la valoración y sabemos que Migración Colombia, dentro de las sanciones a exponer a estos ciudadanos, viene desde una deportación, desde una multa, desde una expulsión, que es la más drástica, que va de 5 a 10 años, o a la prohibición total del territorio nacional, previa valoración de la situación en que se encuentra este extranjero y valoramos la situación de las extranjeras. Era una situación de vulnerabilidad, como quiera que ellas venían con menores, como usted lo dice, y ellas mismas decidieron comentar a las autoridades la situación por la que estaban pasando en el municipio de Tami. De ahí para acá, se vincularon a un proceso de deportación y se les dio la salida a estas ciudadanas del territorio nacional. Migración Colombia, en lo que va corrido del año, ha expulsado a cuatro personas de nacionalidad venezolana. En lo que va corrido del año, tenemos los cuatro expulsados por una frontera diferente y hemos deportado a las tres venezolanas, como también hemos aperturado varias deportaciones en contra de ciudadanos extranjeros que se encontraban en el territorio cometiendo actos contrarios por estar en situación irregular en el territorio. Yo quiero comentarles que esa situación de vincularlos a un proceso de deportación, nosotros como Migración Colombia debemos garantizarle a ese ciudadano extranjero el debido proceso, no es solamente tomar, deportarlo y sacarlo, sino también vincularle a un proceso administrativo en áreas de garantizarle los derechos constitucionales en aplicación de la norma migratoria que nosotros tenemos y muchos de ellos aún se encuentran vinculados y algunos están en el territorio nacional compareciendo a estos procesos de deportación. Los operativos por parte de Migración Colombia continuarán en esta zona de frontera con el fin de ubicar a las personas que estén delinquiendo de nacionalidad venezolana. La Policía Nacional capturó en las últimas horas a alias Cachama en Saravena, jefe de los sicarios del ELN. Cuatro meses duró la investigación. La Policía Nacional en las últimas horas logró la captura de alias Cachama, un cabecilla de la guerrilla del ELN en el departamento de Arauca y estaría sindicado de cometer algunos homicidios contra algunos patrulleros de la policía. En las últimas horas la Policía Nacional en el municipio de Saravena logra la captura de un integrante del Ejército de Liberación Nacional alias Cachama. A este sujeto es el responsable de la muerte de un integrante de la institución en el municipio de Tunja el 22 de octubre del 2018. A este sujeto se les indica del delito de homicidio, porte ilegal de armas y concierto para delinquir. El comandante del departamento de policía de Arauca, coronel Darío López, manifestó que alias Cachama era el cabecilla de los sicarios del ELN. Es importante mencionar que este sujeto tenía una larga trayectoria en el Ejército de Liberación Nacional y hacía parte de las redes de sicarios de esta organización. Con este hecho estamos esclareciendo uno de los homicidios de unos integrantes de nuestra institución y seguimos tratando de desvartebrar de forma eficaz estas estructuras que tanto daño le han hecho al país. El alto oficial señaló que la investigación duró aproximadamente tres meses para dar con la captura de alias Cachama. Esta investigación fue un trabajo articulado, como lo dije anteriormente, con la Policía Metropolitana de Tunja y es un proceso investigativo de más de tres meses, donde logramos obviamente lograr la ubicación exacta en el departamento de Arauca y poder dar con esta captura importante. Los hombres de la Policía Nacional siguen realizando inteligencia con el fin de dar con las capturas de todos los cabecillas. Constantemente la Policía Nacional, en coordinación con la Fiscalía, en coordinación con nuestras fuerzas militares, adelanta trabajos importantes de inteligencia con el único objetivo de desarticular estas organizaciones de grupos armados organizados. Hemos dado golpes contundentes, seguimos trabajando de la mano con las autoridades y no vamos a descansar un segundo hasta lograr que todas estas estructuras estén desvertebradas y desarticuladas. Los operativos continuarán por parte de la Policía Nacional en esta región del país. En el debate de seguridad en la Asamblea Departamental, las autoridades se comprometieron a implementar más la seguridad ciudadana. Diputados apoyaron la intervención en la media agua. En la Asamblea Departamental de Arauca se cumplió debate de control político en materia de inseguridad que se está viviendo en la capital araucana y en los demás municipios del departamento. Autoridades se comprometieron más en la seguridad ciudadana. Fue importante que nos acompañara el comandante departamental de policía, el coronel López, el general tras la viña, el comandante del batallón de la 18ª Brigada y el comandante de la Armada. Llegamos a la conclusión que efectivamente se han dado golpes contundentes en contra de la insurgencia y los grupos al margen de la ley, pero que hemos tenido totalmente descuidado en un gran porcentaje el tema de la seguridad ciudadana. Hacía claridad el comandante de la policía que debido a algunas manifestaciones y hechos que han ocurrido en algunas partes del departamento, él ha tenido que disponer muchas veces de la fuerza pública de la policía que tiene en el casco urbano de Arauca para desplazarlo hacia allá y ahí es donde ha ocurrido el mayor índice de delincuencia. El presidente de la Asamblea Departamental, Juan Cuenza, aseguró que se recomendó la articulación de las autoridades para realizar los operativos. Se le hicieron unos puntos de observación, el tema de las carruchas, el tema de vigilancia, el tema de cómo se articula ejército armado y policía para salir a hacer un patrullaje frecuente y constante en todos los sectores. Entonces expresaba el coronel de la Armada de que ellos ya vienen haciendo patrullaje en unos barrios aledaños a la Armada donde le es difícil hacer presencia a la Policía Nacional y el Ejército también va a empezar a hacer las mismas funciones. Se les recordó el compromiso que tienen, que hizo el ministro de Defensa, de sacar la fuerza pública articulada en la margen del río Arauca, que es la zona más crítica. Según el líder político, el control de las autoridades es más en materia de higiene para las personas que venden estos productos en las calles. Efectivamente, hoy nos damos cuenta de que iniciaron unos operativos para desalojar ese espacio público que está siendo invadido por ciudadanos venezolanos que se dedican a vender carne, queso y todo tipo de productos sin más temas de higiene ni de salubridad en Arauca capital. El líder político aseguró que la Asamblea Departamental le dio el respaldo a los policías que estaban haciendo el operativo en el sector de la Mediagua. Hoy cuando me enteré del operativo que estaban realizando, lo llamé y le dije, le di mi voz de aliento y de apoyo. Aquí no podemos seguir permitiendo que cuando se haga un operativo de estos, los venezolanos le peguen con piedras a la fuerza pública, con palo y los amedrantes. Si hay que sacar el ESMAD para brindarle seguridad a la fuerza pública en procura de recuperar los espacios públicos y recuperar la seguridad de los araucanos, hay que hacerlo, pero necesitamos una fuerza pública, mano dura y contundencia contra la delincuencia y ese flagelo que tenemos de inseguridad en Arauca. También se solicitó las estadísticas de qué cámaras de seguridad están funcionando en la capital de Arauca. No sabemos cuántas cámaras de seguridad tiene Arauca capital, no sabemos cuántas están buenas y cuántas están dañadas, porque finalmente ocurren muchos actos de delincuencia y a veces no quedan ni siquiera registrados en las cámaras. Entonces le hice la sugerencia que como ellos son los que manejan el fondo de seguridad, se destinen recursos para el mejoramiento y mantenimiento de las cámaras. Porque es que el tema es que compran cámaras nuevas, arreglan unas, pero se olvidan de ellas y no le siguen haciendo ese mantenimiento constante y frecuente. Y eso permite que se dañen más rápido y yo le aseguro que si tenemos las cámaras de seguridad, las 56 que había en la última vez que yo averigüé, funcionando, la cosa cambia, porque podemos prever el delito, podemos prever y capturar a los delincuentes. Los operativos para fortalecer la seguridad ciudadana se incrementarán en el municipio capital en los próximos días. Los invitamos a una pausa para ver nuestros comerciales y ya regresamos. Plan de Desarrollo 2020-2023, así todos ganamos. Vamos a construir un plan de desarrollo para todos. Te invitamos del 10 de febrero al 23 de febrero a participar en tu comuna o corregimiento de estos encuentros del alcalde con la ciudadanía. Arauca merece saber que la amamos. Alcaldía de Arauca, así todos ganamos. Llegó la segunda edición de la Maratón Travesía Zumbaic. Este 21 y 22 de marzo en la capital araucana. Viviremos el Zumbaic Arauca 2020. Ruta Llano Adentro y sus retos Kunaguaro, Chigüire y Morrocoy. Trece millones de pesos a repartir. Se premian los cinco primeros puestos de cada categoría. Instricciones abiertas en los puntos autorizados. Mayor información en el 317-680-4286. 317-811-6813. Y en nuestras redes sociales. Zumbaic Arauca 2020. Ruta Llano Adentro. Es para vivirlo, disfrutarlo y sufrirlo. Los criminales suplantan su identidad para cometer delitos. Suplantan sitios web para robarle su dinero. Y buscan estafarlo de cualquier manera. Ingrese siempre a sitios web y aplicaciones confiables. Proteja sus datos personales. Solo haga transacciones desde un computador seguro. Se ha prevenido en la web. Navegue seguro y sea muy responsable. Reporte su caso en Adenunciar o desde su celular al 122. Fiscalía General de la Nación. Una Fiscalía de la Gente. Por la Gente y para la Gente. El comandante de la Fuerza de Tarea Quirón entregó balance de las últimas capturas en el Departamento de Arauca. Seguirán golpeando las estructuras de grupos al margen de la ley. Durante el Consejo de Seguridad Extraordinario convocado por el gobernador de Arauca, las autoridades entregaron un balance de las diferentes operaciones y capturas que se han logrado. Hemos articulado en primera manera nuestra inteligencia, que es muy importante. Ese es el insumo que nos da la herramienta para poder actuar de manera oportuna y anticiparnos a estos hechos que causan tanto dolor a nuestro pueblo orocano. De igual manera hemos articulado esas unidades mixtas acá, especialmente en el área urbana de Arauca, para poder trabajar de manera articulada y brindar una mayor sensación de seguridad a nuestro pueblo araucano y en general a toda la ciudadanía que transita por acá, por estas tierras araucanas. El comandante de la Fuerza de Tarea Quirón, general Arnulfo Traslaviña, manifestó que las tropas del Ejército Nacional mantienen las operaciones ofensivas en contra de los grupos al margen de la ley. He mantenido la ofensiva permanente, las operaciones ofensivas para nosotros es una prioridad y hemos desarrollado algunas con unos resultados muy buenos. En el día de hoy, por ejemplo, tuvimos unas importantes capturas en el área urbana del municipio de Fortul, que una vez sean legalizadas, daré la noticia y daré los detalles de lo que hicimos. De igual manera, un gran esfuerzo hacia esos procesos de judicialización a las redes de apoyo al terrorismo, que son las que usan en primera línea para atemorizar a nuestro pueblo. El acto oficial aseguró que se están realizando trabajos en conjunto con todas las autoridades y también con las aeronaves tripuladas. Hemos articulado nuestros esfuerzos y hemos unido los medios que tenemos, con nuestra policía, nuestra armada, nuestra fuerza aérea, utilizando de una mejor manera, por ejemplo, las aeronaves remotamente tripuladas, que mantienen en constante vigilancia todo el departamento. Utilizamos también nuestros helicópteros. La fuerza pública estará a lo largo y ancho de las diferentes carreteras del departamento Arauca durante este fin de semana. Y así terminamos una emisión más de su noticiero La Lupa Araucana. Gracias por preferirnos y los esperamos mañana con una nueva emisión a las 7 de la noche.